Tiene la palabra la diputada Nancy Sanz. Bueno, la verdad que con gran expectativa esperamos este momento para tratar hoy este proyecto de ley que cuenta ya con media sanción del Senado. Y digo con gran expectativa, Presidente, porque sin duda el sector jurídico y todos los rubros que están asociados a él son de los que más se han visto afectados por las restricciones que se hicieron necesarias a raíz de la pandemia. Este proyecto viene sin duda a confirmar la voluntad de nuestro gobierno de sostener con políticas activas y contracípicas la actividad económica. En este caso la turística, que representa una gran fuente de generación de empleo y de crecimiento. Por lo tanto, significa ingresos y sostiene miles de familias a lo largo y a lo largo de nuestro país. Y es importante destacar también en este proyecto, en este instrumento que hoy estamos por votar, que el Estado Nacional va a hacer un gran aporte directo o indirecto al sector. Una gran masa de recursos económicos. No solamente a las grandes empresas, sino también a las pymes e incluso a individuos particulares que tengan trabajos vinculados por el sector, aunque no sean grandes prestadores. Por ejemplo, en Corrientes, los vías de pesca, que hay muchísimos y que por lo general lo hacen por cuenta propia y sin estar en relación de dependencia. Por eso celebro que sea abarcativo a todo el ramo de esta actividad. También debemos destacar que no es solo para el sector privado, porque esté contemplado solamente el sector privado, sino también, y es importante, que hayan contemplado a los municipios como promotores del turismo, porque también ellos podrán ser asistidos a través de esta herramienta. Y fíjese usted, Presidente, la importancia de estos instrumentos, que muchas veces quieren ningunearlos, menospreciarlos o atacarlos como insuficientes, como meramente asistencialistas, y sin embargo, en las circunstancias como las actuales, resultan de enorme utilidad y funcionalidad en el contexto que hoy nos toca vivir. En muchas partes de nuestro país, en la zona de Almea, en la provincia Corrientes, los propios municipios promueven el turismo, porque significa para nosotros una importante fuente de ingreso que se mantiene aún cuando otras actividades, como la producción, pasan por tristos de dificultad. Y por último, quiero resaltar el carácter que el turismo tiene desde la construcción de nuestro gobierno gobierno. No es solo un negocio o una mera actividad económica. El turismo para nosotros es un derecho. Fue ya el peronismo el que hace más de 70 años convirtió el turismo en un derecho masivo, y no en un privilegio de plata. Hoy estamos votando en esta ley la instrucción del turismo estudiantil. Miren lo importante, un verdadero símbolo de integración de nuestros jóvenes que le permite realizar el tan alejado viaje de grosada. El turismo recreativo para nuestros abuelos y abuelas, que también les va a permitir a ellos poder disfrutar de los lugares más serios de nuestro país, y vaya a Ciudadano, en los últimos años de su vida. Y por último, el turismo familiar, que siempre ese viaje es tan esperado para las familias después de mucho trabajo y después. Estas cuestiones, señor presidente, no son menores, porque claramente tiene que ver con una visión y un modelo de país verdaderamente justo e inclusivo que nosotros defendemos y que hoy más que nunca defendimos en la previa, como dicen los jóvenes. Y que queremos que se vean regresados en cada una de las leyes que votamos en este Parlamento. Gracias, diputada San.